Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo, 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 tómalo Yo te he ido, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido, my love Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómal Y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo una basta pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te di to my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te di to my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te di to my love Me fui corriendo y no volvió más Yo te di to my love Me fui corriendo y no volvió más Tómalo, tómalo, tómalo 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 t Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Toma lao, 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 toma lao Yo te di, toma lao, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma lao, se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui, me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón 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 Y me entregaste tu corazón